Contento de poner en marcha un programa nuevo, una nueva herramienta para los jóvenes de nuestra provincia, brindándoles esto de como por ahí veníamos charlando con la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNAM, darle la posibilidad o ayudarlos a los chicos a que puedan elegir su futuro, teniendo la vivencia y teniendo la experiencia del día a día en la universidad, de eso se trata por ahí el programa. Sabemos que hay muchas expocarreras, que hay muchas ofertas por ahí para que los jóvenes conozcan las distintas carreras que hay en la provincia de Misiones, porque la idea y el objetivo principal del programa era que tengan la vivencia, que tengan la experiencia del día a día, que puedan recorrer, que vean cómo son las aulas, que puedan tener las charlas con los profesores. La verdad que es una alternativa muy linda, esperemos que los jóvenes les puedan sacar provecho a esto y está destinado por ahí a jóvenes de distintos puntos de la provincia, que puedan venir a hacer el recorrido por la ciudad de Posada, sabiendo que hay muchas ofertas hoy, que hay mucha oferta educativa para que el joven pueda realizar una carrera de pregrado o de grado, así que bueno, como te decía, por ahí feliz y contento de poner en marcha esto. ¿Colegios de dónde van a participar de esta propuesta? Son del interior de la provincia, en este caso hoy arranca el BOP 113 de la localidad de San Vicente, y así iremos recorriendo distintos puntos de la provincia, invitándolos a que se sumen a participar. Nosotros lo que por ahí tratamos de buscar es dar la posibilidad a aquellos jóvenes que están en el interior de la provincia, que muchas veces nos comentan, nos dicen, nosotros queremos conocer lo que es la universidad, así que bueno, ese es un poco el objetivo. Como te decía, hoy están arrancando chicos de San Vicente, pero la semana que viene estarán de otro municipio, así estamos elaborando la grilla. Por ahí no quiero adelantar ningún municipio, porque por ahí después no se puede concretar. Pero bueno, la idea es traer a la mayor cantidad posible, de acá a noviembre, y en esto, como siempre digo, agradecer al gobierno de la provincia. Esto tiene mucho que ver con el momento difícil, y todos sabemos que el momento difícil es que está atravesando el país, y tener una provincia ordenada nos permite por ahí poner en marcha y darle la herramienta educativa para que los jóvenes puedan elegir su futuro. ¿Aquellas instituciones que quieran participar, cómo pueden hacer? Nosotros lo que vamos a estar haciendo es trabajar, como lo venimos haciendo todos estos años, en conjunto con las áreas de juventud de los distintos municipios. Así que, como hicimos hoy, justamente nos contactamos con las áreas de juventud del municipio de San Vicente, y ellos coordinan con la institución para que esto se pueda complementar, que nos podamos ayudar entre las distintas áreas de jóvenes para que esto pueda llegar a la mayor cantidad posible. Se va a firmar un convenio donde se llama Universitario por un Día, donde la provincia va a financiar el traslado de jóvenes de distintos municipios a vivenciar la actividad académica de ser estudiante universitario por un día. Este proyecto tiene el aval, la declaración de interés de la Cámara de Representantes de nuestra provincia, y creo que es una muy buena estrategia de articulación con la escuela media y con los jóvenes, dado que nos permite a nosotros mostrar las carreras y las propuestas académicas que estamos desarrollando, y que ellos opten por la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Así que ese es un poco el proyecto inicial. Doctora, ¿también se le va a explicar a los chicos que pueden acceder a becas, albergues? Bueno, eso implica primero también trabajar con el equipo técnico de la Secretaría General de Extensión y la Secretaría General de Bienestar Estudiantil de la Universidad, donde se le va a mostrar y se le va a explicar cuáles son las políticas de inclusión que tiene la universidad. En este recorrido también van a conocer los comedores, los albergues, las aulas, las bibliotecas, los laboratorios que hay aquí en Posada, de manera que ellos puedan visualizar sus oportunidades de estudios en un futuro próximo. ¿Habrá días especiales para estos recorridos? Bueno, hay un cronograma de actividades que está desarrollado con la Secretaría de Bienestar Estudiantil y también está participando el subsecretario de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y hay un cronograma donde ellos van a venir un día y van a estar haciendo esa visita y ese recorrido institucional. ¿Puede ser viceversa de Posadas a El Dorado? En principio está pensado solamente en Posadas. Inicialmente vamos a ver cómo podemos ir avanzando con las otras localidades. Tuvimos una experiencia justo con las escuelas técnicas. No sé si recuerdan, hace unos años, donde el Consejo Superior declaró que el ingreso irrestricto de los estudiantes provenientes de escuelas técnicas y se hizo ese trabajo con todos los estudiantes y que fueron a El Dorado, a Verá y vinieron aquí a Posadas en esa experiencia de conocer la universidad. Así que me parece una experiencia valiosísima. Y bueno, apostar a los jóvenes misioneros la educación superior como un proyecto de vida, desarrollo y progreso para nuestra comunidad. La verdad, desde el Ministerio de Educación agradecemos enormemente la propuesta que se desarrolla de manera conjunta entre la universidad, instituciones de aquí de la ciudad de Posadas y el Ministerio de Desarrollo Social y que tiene como destinatarios a nuestros alumnos de escuelas secundarias para poder pasar por la experiencia de universitario por un día, recorrer justamente las distintas propuestas, tener acceso a dialogar con profesores universitarios, con equipos de trabajo, con los chicos de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, participar de lo que es la vida y la dinámica de la universidad por un día como para que esto también les sirva de experiencia para poder tomar una decisión más adecuada respecto de su carrera y de su futuro. No solamente recorrer lo que es la universidad pública, sino también otras que son privadas también. Sí, sí, la idea es justamente mostrar todo el universo del mundo de la educación superior y tomar contacto con esa realidad, participar de lo que es la rutina por un día del alumno universitario y también acceder a información de calidad, información de primera mano que es lo que les permite a los alumnos luego en el debate y en la charla con la familia ir tomando las decisiones más adecuadas para la carrera que quieren seguir. ¿Esto es como un complemento de lo que es la Expo Ciudad Universitaria que organiza en Pozano? Claro, realmente vienen, son distintas acciones, todas tienen un objetivo común que es justamente acompañar al joven, al adolescente en la decisión y en el proceso de decisión vocacional, pero que se complementan perfectamente con las otras actividades. En el caso de la Expo, la actividad que organiza ya por cuarto año aquí en la Ciudad de Posadas y hay muchas Expo carreras en el interior de la provincia también, organizadas por otras instituciones o por conjuntos de instituciones, todo esto sirve como espacios importantísimos para que los chicos puedan elegir. Saber decidir también, ¿qué le conviene o qué estudiar? Sí, sobre todo acompañarlos en ese proceso que no pasa solamente por ver la información sino también por elaborar situaciones que generan mucha ansiedad como la incertidumbre ante el futuro, la posibilidad de evaluar realmente las capacidades, las potencialidades que tiene cada uno, de poner en valor lo que cada uno puede y es capaz de hacer y además otro aspecto muy importante en este momento que es analizar todas las variables que hacen a la cuestión económica, por eso es importante que sepan bien cuáles son los beneficios con los que cuentan, la provincia sigue aportando al boleto estudiantil gratuito para los alumnos universitarios, la universidad pública ofreciendo becas de albergue, de comedor, para fotocopias, etc. y bueno, todo lo que alrededor de lo que es la carrera universitaria también se teje como un tramado cultural que es muy importante.